saludos hoy vamos a trabajar con grafito comienzo haciendo un círculo y en el centro de este círculo voy a hacer una especie de cruz nótese que el centro de esta cruz no va a estar muy bajita es bastante alta esto lo voy a hacer para tener una idea de dónde voy a situar la pupila esto de la cruz es algo opcional ahora voy a hacer los bordes del ojo el círculo también es opcional hacerlo sino es una manera verdad bastante sencilla de ir dibujando un ojo voy a marcar ahora lo que es el iris me estoy ayudando con un lápiz hb lo utilizo recostado para no hacer demasiada presión en caso de que se tenga que hacer alguna corrección pues voy a estar evitando dejar marcas voy por aquí a estar agregando lo que son los pálpados superior e inferior debemos tomar en cuenta que estamos dibujando el ojo de una persona ya entrada en edad es por esto que los pliegues del ojo van a ser varios va a tener más pliegues y va a tener los pálpados un tanto caído esto debemos tenerlo en cuenta para lograr esa apariencia de edad por aquí voy a marcar unos reflejos que hay en el iris se presume que es el paisaje o lo que hay delante de la persona y esto se está viendo en su ojo voy a remarcar un poco algunas zonas un poquito más de oscuridad la voy a conseguir haciendo un poquito más de presión no voy a exagerar porque es posible que todavía se necesite hacer alguna corrección sigo con mi lápiz hb por aquí voy dando algún un poco de grosor en la piel marco otro pliegue aquí se me a mí se me complicó un poco entender los pliegues en este ojo primero lo hice de una manera ya luego me di cuenta que lo había hecho mal y fui corrigiendo comienzo ahora lo que es el sombreado me estoy ayudando en estos momentos con un lápiz 6b si quieres un poco más de oscuridad utiliza un lápiz más blando yo estoy sombreando aquí voy a extender un poco esos reflejos bastante oscuros para la parte del iris que no estaba tan oscura voy a estar sombreando me voy a ayudar con el mismo hb y luego con un difumino puede ser algodón papel toalla o papel higiénico voy a difuminar un poco cambie mi lápiz a un h poquito más duro el sombreado es más tenue pero si no tienes un h puedes utilizar el hb o un f vamos a cuidar la presión que se hace con el mismo para no oscurecer demasiado ahora voy nuevamente con el difumino te recuerdo que el difumino de papel no es otra cosa que papel enrollado de manera tal que asemeja un lápiz ya sabe que si no tienes papel que si no tienes difumino de papel perdón puedes utilizar papel toalla papel higiénico e incluso puedes utilizar pincel o algodón por aquí estoy trabajando nuevamente el ojo los reflejos que hay en el mismo donde tengo que repasar porque necesito mayor oscuridad pues lo voy a ir haciendo estoy utilizando el 6b para esto aquí utilizo el pincel esto es opcional para suavizar un poco esas líneas que hice que las marqué bastante si tú habías quedado conforme de cómo llevabas en las líneas o la la los reflejos pues no tienes que estar retocando nuevamente estoy con el difumino su aviso un poco este bol del difumino también lo puedo utilizar para extender un poco el sombreado sin que quede demasiado marcado así que cuando se ensucia o se mancha no es necesario estar constantemente pasaron pasándolo en la lija para limpiarlo porque podemos darle uso estando así todo manchado aquí nuevamente el difumino voy marcando ese pliegue ahora utilizo el 2b es un lápiz blando pero no tanto lo utilizo recostado tampoco quiero marcar demasiado sino que yo voy a estar trabajando capa a capa hasta llegar al sombreado oscuro que voy a necesitar vamos por aquí poco a poco es posible que haya que hacer algo un poquito más de presión en algunas zonas para tener un poquito más de oscuridad pero no demasiadas recuerda que si marcamos demasiado hacemos demasiada fuerza con los lápices vamos a dejar huella en el papel y esas huellas por más que se borre se utilice la goma pues se va a estar notando por aquí extendí un poco de ese sombreado me ayudé con el difumino y para sacar algunas luces o claros utilice en estos momentos la goma moldeable seguido de la monocero pero puedes utilizar todo el tiempo la moldeable son la moldea de forma tal que te quede bastante fina para sacar esos trazos finitos y para trazos más gruesos que quieras borrar pues simplemente la a planas un poco yo me estoy ayudando también con una goma eléctrica para aquellos detalles que quiero o que necesito borrar más a profundidad se puede hacer con la monocero y también con la moldeable a veces se se tarda un poquito uno más porque hay que estar repasando pero igualmente se puede utilizar estas otras gomas comencé a estar marcando algunas de las arrugas me estoy ayudando con el 2b para esto y luego paso un poquito del pincel esto es opcional retomo mi 2b y continuó trabajando voy a buscar cuando esté haciendo los trazos y dando un poco de textura a la piel como lo hago puede hacerse con rayitas puede hacerse con círculos pequeños o puede hacerse con especies de óvalos bastante afinados un poquito largos usted va a utilizar el trazo de su conveniencia donde se necesite mayor oscuridad lo que se puede hacer es o un poquito más de presión o repasar el trazo un trazo encima del otro en otras direcciones por ejemplo si hiciste unas rayas en vertical y quieres oscurecer esa zona sobre esas rayas vertical puedes hacer otras diagonal u horizontal y de esta manera va a verse un poco más oscuras continúo marcando a arruguitas poco a poco sigo con el 2b voy por aquí extendiendo un poco de sombra un poquito más oscura sigo buscando esa textura en la piel como ya dije estoy haciendo unos pequeños círculos en algunas zonas y en otras pues me voy que entiendo yo que me funciona mejor las rayitas usted va a determinar que le funciona usted pase un poquito del pincel opcional y repasó el proceso ahora cambié a un lápiz h y nuevamente retome el 2b el lápiz h lo utilizo donde quiero dar un sombreado no tan intenso vamos poco a poco y voy a estar retomando algunas zonas luego continuó hacia adelante y vuelvo hacia atrás para retomar zonas que ya he trabajado pero que a medida que va avanzando el dibujo voy viendo que necesitan trabajarse un poco más por aquí agregué la zona de la ceja la marqué provisionalmente no la he trabajado completamente y la voy a estar trabajando de a poco nuevamente con el lápiz h voy a estar haciendo texturas en algunas zonas donde no lleva tanta oscuridad pues voy a utilizar el h agregó algunas arrugas en esta zona poco a poco agregó la arruga y alrededor de la misma voy entonces sombreando un poco la piel buscando textura ya ve ya tomando en cuenta si esa zona necesita ser más oscura o no pues se puede estar trabajando o jugando con la presión que se hace en el lápiz o cambiar a un lápiz más oscuro en caso de que se necesite oscure un lápiz más blando en caso de que se necesite oscurecer un poco sigo trabajando buscando esas distintas arruguitas y textura estoy con el lápiz hb en estos momentos por aquí marco otras zonas de arrugas haciendo un poquito de presión para que se vayan notando y continuó oscureciendo voy a trabajar en estos momentos un poco más la zona de la ceja estuve trabajando con el hb pase el pincel no extendió y no suavizó lo suficiente así que pase al difumino y luego repasó la ceja con el 6p retomo el hb y ahora me voy a ayudar con la goma eléctrica para trabajar un poco más la textura en la piel más las luces lo que estoy haciendo es muchos puntitos muchos puntitos muchos puntitos borrando poco a poco esta goma me ayuda a avanzar puedes utilizar la monocero para esto voy nuevamente con el h alrededor de esas marquitas que se borraron que tienen muchas muchas marquitas blancas pues yo voy a estar oscureciendo un poco para hacer notar más en algunas zonas esa especies de marcas de la piel que son éste como parecieran muchas pelotitas la textura natural que tiene la piel pues lo que lo que hicimos al ir borrando también se le pueden agregar algunas manchas toda vez que las personas mayores van desarrollando unas manchitas en toda la piel esto lo podemos hacer utilizando un lápiz un poquito más oscuro nuevamente voy a estar sacando algunos brillos para levantar la piel en uno de los dos lados de esa arruga la parte oscura me va a ser que se note hundida y la parte más clara va a ser que se levante por aquí voy a estar agregando lo que son las pestañas y luego de esto lo que queda es repasar todo aquello que sea necesario bueno amigos a este vídeo no queda mucho más por explicar así que yo me voy despidiendo te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo y y y y y y y y